hola a todos bienvenido a mi canal pues hoy le tengo una receta de tacos de papas con chorizo dorados a mi estilo voy a enseñarles los ingredientes 11 papas medianas el queso fresco la lechuga la crema una taza de de leche el aceite para freír los tacos las tortillas y para enrollar cuando se enrollan los taquitos en los palillos aquí tengo dos barritas de mantequilla y el chorizo y sal al gusto vamos a ocupar dos tomatitos unas un pedazo de cebolla un ojito dos ajitos perdón y tres chiles jalapeños primero que vamos a hacer es ya tenemos la el agua hirviendo vamos a echar las papas ya puse a hervir los tomates para la salsa vamos a picar la lechuga mientras que esté hirviendo las papas y los chiles y el tomate vamos a picar la lechuga mientras que esté hirviendo las papas y los chiles y el tomate ya tenemos lista la lechuga ya está enjuagada ya está escurrida y vamos a hacer unas rodajas de cebolla para poner los tacos encima al gusto vamos a desmoronar el queso vamos a desmoronar el queso para tenerlo preparado ya están las papas peladas ya las voy a machucar para hacerlas en puré ok voy a hacer la salsa lo primero que vamos a hacer es poner la mantequilla a la olla que se derrite dos barritas de mantequilla ya después de este ya bien derretida le echamos el chorizo ahora le vamos a echar el chorizo para ir de ahí luego echarle las papas ahora ya le vamos a echar las papas y ahora le vamos a echar a la leche ahora le voy a echar la sal vamos a poner la papa a la tortilla se había olvidado decirles que las tortillas como están fritas la tortilla tiene que calentarla le vamos a poner un palillito para que se puedan enrollar bien voy a empezar a freír los tapitos voy a empezar a freír los tapitos voy a preparar mis tacos los tapitos y pues si echamos la pechuga al gusto verdad le echamos cremita voy a echarle el queso y luego la salsa y una rebanadita de cebolla ahora si voy a darles la probadita a ver como están no se olviden de ponerle like y compartir mi video y nos vemos para el siguiente